El maestro ya va a ir usted, tranquilo, gracias. Pablo de Ramos, dice, pide maestro Ninja en el teatro de la cortada con los punks. Hernán de Lanús dice, los hinchas independientes nos pusimos en campaña para instalar un bloqueador de llamadas en la casa de Abel de Retiro. Los muchachos de Bert, dice, ¿cuándo venimos a tomar cerveza? Ah, dice, San Martín, es Avenida San Martín entre Boni Fazzini y Fray Mamertus Kiu. Quiere decir que yo, Lerrelv y Cachazo, efectivamente han cambiado la numeración. La numeración de las calles, la denominación de las calles, ¿no? También, pero en este caso no. Bien, uno nunca, en el Gran Buenos Aires, uno nunca sabe dónde está. Ni siquiera dónde vive. Va al tanteo. Porque hay seis numeraciones simultáneas. ¿Ustedes dicen la numeración vieja o la nueva? Sí. Las nuevas son siempre números altos. ¿No? Y calles con nombres raros. En Ituzangos... Aníbal Batuone, 42.673. Pero que antes se llamaba Rabufetti. Y antes se llamaba, por ejemplo, Triumirato. Pero ahora, la que se llama Triumirato es la siguiente. La otra calle. ¿Usted dice que Triumirato la nueva o la vieja? Y no sé, a mí me dijeron Triumirato al 300. Y bueno, puede ser. Triumirato, ah, no, este dice Bonifacini, no Triumirato. Ah, Bonifacini es Triumirato. No, Bonifacini es Uruguay. Pero ahora es Triumirato, la que antes era Triumirato, ahora es Carlos Casares. Y no es más al 300. Y no es más al 300, sino que al 2500. Porque hay una hermenación que va y otra que viene. Por la vereda de enfrente va y por esta viene. Y después la vía cambia. Y después la vía cambia de nombre. Se llama Alas Argentina. Pero Alas Argentina no es la avenida que cruza. También. Pero hay dos Alas Argentina. La vieja y la nueva. La vieja y la nueva. Ah, y entonces Olavarría cuál es. Bueno, Olavarría no es ninguna. En realidad es... No se sabe cuál es Olavarría. El otro día hubo una sesión del Consejo Deliberante donde se discutió cuál era la calle Olavarría. Sí, estuvieron seis horas y no dijeron nada al final. ¿Y usted en qué casa vive? Bueno, no sé decirle. Creo que en esta. Sí, o por acá atrás. Sí, porque yo antes era Francisco y ahora soy Raúl. Sí. Y antes era Pancho y ahora no me dicen sobrenombre. Y ahora no me dicen ningún sobrenombre. Y el que antes era Carlos, ahora es Francisco. Pero al cruzar la avenida cambia de nombre. Se llama Cholo, mi interés. Y digo yo, dice el tipo, ¿esta es mano para allá? No, dice, ¿esta es contramano para los dos lados? Bueno, esto es lo que ocurre en el Gran Buenos Aires. Elsa de Saavedra pide consejos para que sus hijos le hagan caso. Son seis. Pégale eso. Por tú. Sin duda, fájelo con el cinto.